Por favor, antes de comenzar te invito a que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos nuevos. En este video está la posible explicación sobre lo que son en realidad los fenómenos paranormales. Los fenómenos sobrenaturales en los que aparecen seres como fantasmas y espíritus son verdaderos. Por lo general pensamos que esas entidades que desaparecen son personas que murieron y ahora buscan encontrar la paz e ir hacia la luz con Dios. Sin embargo existe una teoría que nos explica que estos seres no serían fantasmas de personas o alma en pena, sino más bien seres que pertenecen a la quinta dimensión. Estos seres podrían ser de dos dimensiones. Estos seres tienen una forma aplanada y estarían en busca de contactar con nosotros. Si esto es así entonces la vida después de la muerte no existiría ya que eso a lo que llamamos espíritus en realidad serían seres vivos de otra dimensión. Por lo que posiblemente todo habría sido un engaño de la religión y la única fuente de vida en el humano estaría en el cerebro. ¿Crees que existe la vida después de la muerte o no? ¿Crees que sean estos seres a los que llamamos espíritus? ¿Crees que el humano tenga vida más allá de la de su cerebro? Déjame en los comentarios tu opinión. Si te gustó el video dale like y suscríbete. Antes de finalizar con este video les voy a pedir que por favor se unan al canal. Los beneficios que ustedes van a poder obtener al unirse al canal pues van a obtener emojis personalizados, videos exclusivos, eso en el nivel 1, transmisiones en vivo exclusiva. Luego en el nivel 2 que se llama Miendo Poderoso, ahí voy a estar recomendando su canal de YouTube. También van a obtener videos exclusivos y van a poderme, ustedes van a mandar, van a mandar ustedes de qué quieren que trate mi siguiente video. Es muy importante que me apoyen uniéndose al canal para seguir creando contenido.